Ya se va, ya se va a vivir Que brinde vapor es mi amor En su vida me sentó la noche Tras mi anoche de la desolación Todas esas cosas tontas de la vida Se queda sola como me quedo lloré El silencio que fue vivo Él me fue, no me lloró Y una lágrima a veces se refiere Y la arrogancia se para y el dolor Todas esas cosas tontas de la vida Se queda sola como me quedo lloré Todas esas cosas tontas de la vida Junto a mi guitarra Junto a las cosas tan pobres como yo Ahora que el invierno de los años Diga que es tarde para decir adiós Todas esas cosas tontas de la vida Ahora se queda sola como me quedo lloré ¡Chau! ¡Gracias! 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 Ya se va, ya se va a vivir, qué triste va, pobre mi amor, porque la nuezca de los hijos ya por morir un foco es el lugar razón. Por esas cosas son tan de la vida, se nos queda sola como me quedo yo en la mares, de días que a mí, que la dulzidad nos alcanzó, está elevando sobre los tiempos sueños que compartimos. Como la luz del sol, por esas cosas tontas de la vida, se queda sola como me quedo yo en la mares, junto a las cosas tan pobres como yo. Ahora que el invierno de dos años, grita que es tarde para decir adiós, por esas cosas tontas de la vida, se nos queda sola como me quedo yo en la mares, Yo, 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 yo. Yo. Gracias.